Que Monteverde es el asentamiento arqueológico más antiguo del continente americano es sabido, que además echa por tierra la antigua teoría de un primer ingreso por el estrecho de Benning para poblar desde norte a sur, ya es sabido. Los avances actuales apuntan a otras direcciones, precisamente los vínculos de la actual comuna de Portemont con pueblos prehistóricos del resto del país e incluso en la actual Argentina. Es en este marco donde Tom Dillejai participó en el evento arqueológico hacia un trekking de categoría internacional, donde se mostró el nexo con el paso Buriloche. La gente en el comercio de turismo son ellos que tienen que manejarlo. Siempre nos están pidiendo datos, pero creo que ellos tienen que leer las publicaciones, conversar con los científicos y aprender de cómo establecer un tipo de, como dice Don Jorge, un tipo de experiencia, ya no solamente trekking, pero puede ser aprender la geología como glaciación. Hay fenómenos geológicos en los Andes ahí que son increíbles, más allá de la arqueología. Y estamos hablando de tiempos en que las pirámides aún no eran parte del mito y las grandes civilizaciones apenas bandas recolectoras en África o en Asia, ya que Tom Dillejai pudo comprobar que Monteverde tiene por lo menos 18.500 años, destruyendo la teoría de Clovis sobre un puente de hielo entre Rusia y Alaska para que ingresen los primeros americanos al continente. En el mundo, para la edad de hielo, hay tres sitios que están rindiendo esta materia orgánica como se encuentra en Monteverde. Colombo Falls en África y en Alemania un sitio, pero muy poco de evidencia. Por supuesto, en los desiertos hay cavernas, por ejemplo, que tienen cosas orgánicas conservadas, pero no fechan más de 10.500 años más o menos. Entonces, una riqueza de Monteverde es esta conservación de materia cultural orgánica. Los huesos, hay tejido suave, carne de los animales, cuero, etc. Y nadie se da cuenta de esto. Oh, esta larga lista de plantas. El seminario realizado en el campus Peyuco de la Universidad Austral de Chile, Cede Portamón, contó con el patrocinio de Cercotec y CONAF, región de los lagos.